La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, elevó a 6 millones 29 mil 705 las personas que han huido desde el inicio de la guerra en Ucrania. De ellas, 3 millones 272 mil 943 se han desplazado, como lo hemos platicado, al oeste, a Polonia. Mientras que 895 mil a Rumania, a Rusia también 785 mil 348, a Hungría 583 mil 66, a Moldavia 459 mil 546, al sur, Eslovaquia ha recibido a 409 mil 527 ucranianos. Las mujeres y los niños representan el 90%, usted sabe que los hombres se quedaron en el frente de batalla. Además de los 8 millones de desplazados internos, aquellas personas que se vieron obligadas a salir de sus casas, pero siguen en territorio ucraniano, muchas de ellas en los sótanos, en los búnkers, desde hace dos meses. Se estima que el número total de refugiados podría llegar a 8.3 millones en este 2022. Y ya hablábamos desde ayer de este anuncio de Finlandia, Enrique.